La contaminación es el mayor problema ambiental que nos afecta diariamente. Millones de áreas de bosques deforestadas dejan sin hogar a los animales silvestres y sin sustento de alimentación a los indígenas. Contaminación producida por los relaves de las minas formales e informales. En las mismas ciudades, el reclamo es más fuerte por las millones de toneladas de basura que generamos y arrojamos a las calles, el humo tóxico que respiramos cada día, la bulla generada de vehículos de la ciudad, entre otras complicaciones. Sin embargo, esto solo queda en quejas y comentarios que no producen el cambio necesario para afrontar este problema. No esperemos que la contaminación llegue a la puerta de nuestras casas, que ingrese sin permiso. Reaccionemos ahora, aún podemos revertir el problema. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer para iniciar el cambio? Cada uno de nosotros como ciudadanos podemos ayudar para minimizar la contaminación. Una ciudadanía ambiental responsable es el camino para tener una armonía entre el hombre y la naturaleza. Por lo tanto, con responsabilidad y vigilancia existirá un aprovechamiento sostenible para la mejora de cada poblador de nuestro país. Para incentivar esta responsabilidad, el Ministerio del Ambiente, en conjunto con otras entidades públicas y privadas, han creado el Premio de Ciudadanía Ambiental, que busca incorporar una cultura ambiental en la vida diaria de las personas y comunidades. Es una idea colectiva, es una idea de una creación plural del Grupo Técnico de Ciudadanía Ambiental, convocado por el Ministerio del Ambiente en el año 2009. 16 instituciones públicas y privadas formaron un equipo que vio cómo estimular a los peruanos y peruanas hacia las buenas prácticas ambientales. El reconocimiento personal es el beneficio más grande, además de llevar desarrollo a nuestra comunidad. Adicionalmente, existen beneficios económicos. El estímulo que da es fundamentalmente ético, es emocional, es cultural. Se entrega un trofeo artístico original y también un beneficio económico. Se le da, en este caso, a cada ganador de cada categoría, 5.000 soles, que en este año y el año pasado es donación de la empresa Mota Engie, que está contribuyendo como parte de su responsabilidad empresarial a este beneficio a los ganadores del premio. El agua, por ser el bien más preciado para el futuro, merece un cuidado especial. Por lo tanto, los conocimientos ancestrales son el mejor medio para el cuidado de este elemento vital, que garantizará la supervivencia de los seres vivos. No hay una relación solo persona-objeto, sino que también hay una versión animada de la naturaleza, hasta deificada la naturaleza, que no solamente es un recurso natural, visto desde el punto de vista pragmático, moderno, positivista, sino que es también un valor, un sentimiento. En realidad, lo que es importante en este tema es que estamos teniendo una visión ecosistémica del agua, que no se trata de verla solo como recurso, sino que hay que cuidar sus fuentes, donde están los nevados, las lagunas, los cursos naturales. Hay que también sembrar agua con forestación, por ejemplo, la revegetación o conservar los bofedales. Hay que cosechar el agua, con represas, con canales, con embalses. Hay que hacer un uso eficiente en cualquier tipo de actividad. Una ciudadanía ambiental responsable garantizará nuestra futura alimentación, pues con las prácticas tradicionales de los agricultores se mantendrá nuestra diversidad genética. Teniendo esta responsabilidad, podremos ver ciudades limpias y sin contaminación, por lo tanto, mejorará nuestra calidad de vida. Ahora está en nuestras manos la solución. Hagamos de nosotros un ciudadano responsable. ¡Gracias! ¡Gracias!